el señor me los bendiga y me los guarda a todos ustedes con ustedes Nancy Alfaro su servidora desde Atlanta Georgia con WIP of Wisdom Ministries y hoy les traigo un mensaje que se llama viviendo en su favor viviendo en su favor por supuesto se trata del favor de Dios en estos días vi una porción de una prédica creo que me llegó en un tiktok pero era de Priscila Cheater de la película cuarto de guerra y en su prédica en este pequeño uno o dos minutos decía lo siguiente ella decía el favor de Dios significa estar donde tienes que estar para cumplir su propósito el favor de Dios te lleva a puertas que no hombre puede cerrar el favor de Dios te posiciona en lugares que por tus propios medios no estás calificado pero que Dios te califica y cuando ella comenzó a decir eso yo dije wow señor de verdad que ciertamente es así porque me pongo a reflexionar cuántas veces yo en mi vida he visto el favor de Dios el señor me ha llevado a a lugares verdad que jamás pensé que yo podía visitar el señor me ha dado púlpitos que jamás pensé que yo podía predicar y hoy me pregunto cuánto aún más habrá en los planes del señor que todavía yo no me puedo ni siquiera imaginar porque vemos que en la palabra del señor dice en primera de corintios y déjame voltear la cámara un poquito a ver si me quito del medio y todavía me quedó la laminilla un poco un poco fuera de lugar así que me disculpan pero en primera de corintios 2 9 dice así dice a eso se refieren las escrituras cuando dice ningún ojo ha visto ningún oído ha escuchado ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman así que mis amados te tengo buenas noticias en el día de hoy porque sabes que hay cosas que tú aún ni has visto ni aún te has imaginado y que Dios ha preparado para ti y tú sabes cuál es el requisito que ames a Dios así que estoy segura que si tú hoy estás aquí tú estás escuchando este mensaje es porque realmente amas a Dios porque estás buscando de él así que te digo que hay cosas hermosas que Dios tiene preparado para ti vemos en Isaías 66 2 que dice con mis manos hice tanto el cielo como la tierra son míos con todo lo que hay en ellos yo el señor he hablado bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido a los que tiemblan ante mi palabra hay otra versión hay una versión en el inglés que dice y daré favor y daré de mi favor a los que tienen un corazón humilde y arrepentido así que te digo mis amados cuando te estoy leyendo estos versículos no es porque nosotros estamos buscando a Dios para recibir algo a cambio no porque sabemos que cuando nosotros venimos a Cristo venimos con un corazón sincero pero estoy aquí para decirte que hay un beneficio verdad que viene un beneficio inmerecido un favor de parte de Dios que viene para aquellos verdad que lo buscan con ese corazón humilde y con ese corazón arrepentido es como a veces hay pólizas de seguro que te dan ciertos beneficios pero tú no conoces los beneficios a menos que leas que es lo que te lo que tienes en esa póliza de seguro pues cuando nosotros venimos a Cristo tenemos la palabra de Dios que nos enseña todos los beneficios que el Señor le entrega a sus hijos porque lo estamos siguiendo a él así que mis amados te digo que Dios nos ha dado promesas hermosas y nos enseña de cuán grande es su amor cuando doblegamos nuestra vida a él en segunda de crónicas y les doy la advertencia que tengo muchísimas escrituras así que por favor tengan sus Biblias a mano o comiencen a escribir para que repasen todas estas escrituras tan hermosas y estas promesas de parte de Dios segunda de crónicas 16 9 dice los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con él que en eso ha sido de ahora en adelante estarás en guerra fíjate que Dios busca ese corazón comprometido él busca a aquellos que andan buscando de Dios mis amados y si ese eres tú estoy aquí para recordarte que el Señor anda recorriendo toda la tierra buscando a aquel que tiene su corazón doblegado y comprometido a Dios puedes doblegar tu corazón en esta noche puedes decirle Señor eme aquí con un corazón arrepentido humillado delante de él decir Señor ya no busques más aquí aquí me tienes a mí Salmos 51 17 dice el sacrificio que si deseas es un espíritu quebrantado tú no rechazarán un corazón arrepentido y quebrantado o Dios mis amados Dios lo que anda buscando de ti es tu corazón él no anda buscando que que estés de rodillas que estés haciendo penitencias a Dios que estés dándote golpes de pecho no el Señor lo que busca de ti es tu corazón arrepentido un corazón alineado a las cosas del cielo Salmos 37 23 dice el Señor dirige los pasos de los justos se deleita en cada detalle de su vida qué bonito mis amados es saber de que Dios tiene cuidado de cada detalle tú crees que podrá haber algo en tu vida que Dios no conozca tú crees que si tú estás en la mano de Dios hay algo que se le puede escapar a él tú crees que pueda haber algún gigante algún arma forjada algún enemigo que pueda venir y sacarte de la mano de Dios el Señor se deleita a él le da gusto el planear cada detalle de tu vida qué hermoso es Dios proverbios 3 5 al 6 dice confía en el Señor con todo tu corazón no dependas de tu propio entendimiento no dependas de lo que pasa por esta mente no dependas de la lógica pero dice busca su voluntad en todo lo que hagas y él te mostrará cuál camino a tomar te sientes que estás en una encrucijada que debes tomar decisiones y no sabes qué paso a tomar pues si tú buscas la voluntad de Dios si tú te metes en su palabra si tú consultas a Dios en todo lo que hagas el Señor siempre te va a mostrar cuál es el camino que debes de tomar él no te va a dejar a la expectativa él no te va a dejar en la interrogante él te va a decir el camino que debes tomar salmos 86 11 dice así enséñame tus caminos o señor para que viva de acuerdo con tu verdad concédeme pureza de corazón para que te honre mis amados yo reflexionaba en este versículo yo decía señores que tenemos que ser más como el salmista el salmista decía enséñame tus caminos porque sabes que a nosotros a veces se nos olvida pedirle a Dios que nos enseñe su voluntad que nos enseñe su camino a veces nos paramos en la mañana y estamos en el trajín del día a día y se nos ha olvidado consultarle a Dios Señor que tienes preparado para mí en este día Jesús se separaba a orar a las tres de la mañana él se iba en la vigilia a orarle a Dios a pedirle Señor cuál es tu voluntad para mi vida y lo hacía todos los días y a veces nosotros nos paramos de esa cama y corremos porque sonó el despertador me cepillé los dientes me acorriendo a la oficina y se nos ha olvidado decirle Señor esto estaba en tu voluntad para mí hoy es esto lo que tú quieres que yo haga porque sólo así vamos a vivir de acuerdo con la verdad del Señor y entonces le decía concédeme la pureza del corazón sabes por qué porque hemos estado hablando del corazón bastante el corazón a veces es necio el corazón te puede desviar porque el corazón a veces está buscando lo que es suyo propio pero él dice concédeme pureza de corazón para que te honre esa debería ser nuestra petición de decir Señor yo quiero vivir una vida que te honre a ti y por eso mi corazón hoy se quebrantaba porque yo decía Señor que es para ti que es para ti lo poquito que yo puedo darte si todo lo que yo tengo te pertenece a ti tú no me necesitas a mí pedir prestado nada porque todo le pertenece al Señor mis amados y cuando ponemos nuestro corazón que ponemos el orgullo el egoísmo aparte y decimos Señor todo lo que yo tengo es tuyo porque al Señor le ha placido darse dártelo hay que poner todo al servicio de Dios debemos doblegar nuestro corazón de carne y dejar que nuestro corazón sea puro sea limpio y que palpite en la frecuencia del cielo y si hay a 58 11 dice el Señor los guiará continuamente les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas serán como un huerto bien regado como un manantial que nunca se seca mis amados te sientes cansado hoy el Señor restaura tus fuerzas te sientes sediento seco sientes que te han quitado todo lo que eras pues el Señor te dice que serás como un huerto bien regado como un manantial que nunca se seca porque es que hay un manantial de vida que brota dentro de ti es su santo espíritu si el enemigo te está diciendo mira cómo has quedado no te quedó nada mira cómo te rechazan el Señor te dice no en mis ojos tú eres un jardín hermoso tú eres un huerto que está bien regado que no le falta nada que tiene tierra fértil que tiene agua del cielo y que nunca se secará le puedes creer a Dios en esta noche puedes creer que Dios te va a sacar de la sequía en la que he estado salmo 5 12 dice pues tú bendices a los justos o señor los rodeas con tu escudo de amor qué bonita esa promesa de que te puedes sentir rodeado por el escudo del Señor puede algo penetrar habrá ofensa que puede penetrar cuando es el escudo del amor de Dios que te rodea podrá algún dardo del enemigo hacerte daño cuando tienes al Dios todopoderoso con un escudo frente a ti protegiéndote de los dardos del enemigo protegiéndote de todo mal y te dice amada amado no te olvides que te amo no te olvides que yo te rodeo con mi amor salmos 5 2 dice pero Dios dice no pues tú romanos 5 8 dice pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores tú sabes que la prueba más grande que Dios nos dio de su favor sin merecerlo es que nos dio a Cristo fíjate la palabra dice que él envió a Cristo por nosotros aún cuando todavía éramos pecadores o sea el Señor sabía de nuestro pecado el Señor sabía de tus faltas y aún así el envió a Cristo sabiendo que no lo merecíamos sabiendo que muchos lo iban a negar y aún así el envió a Cristo que prueba tan grande de amor de saber que él nos da de su favor cuando nos entregó a su propio hijo como prueba de amor hacia ti hacia mí de que él nos ama de que él nos quiere y envía a Cristo porque porque Satanás vino a través de la serpiente y le quitó la autoridad al hombre y Cristo necesitaba venir para entregarle la autoridad otra vez a la iglesia y decir es a través de mí yo te doy las llaves para que tú puedas a través de mí sobrepasar todas estas cosas así que mis amados debemos saber que Dios nos ha concedido un favor inmerecido a través de Jesucristo unos beneficios que nos ha dado que no nos merecemos ninguno de nosotros porque todos somos pecadores vemos en segunda de Pedro 1 a 2 que dice que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo que quiere decir con este versículo el apóstol Pedro Pedro dice que cada vez que Dios te dé a ti a medida que tú creces en el conocimiento cada vez que tú vienes a los estudios bíblicos que tú a la iglesia que tú lees tu biblia que tú estás haciendo tú estás creciendo en el conocimiento de Dios cada vez que tú escuchas la palabra de Dios es como que la venda de los ojos se te es quitada y comienzas a conocer más a más de Dios y eso era lo que pedía Pedro Pedro decía que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que comiencen a conocer de Jesús a medida que nosotros caminamos con Dios aprendemos de todos los beneficios de todas las promesas es como ese seguro verdad esta póliza de seguro te da beneficio a ciertas cosas y la y Pedro lo que dice aquí es tú tienes que aprender lo que dice la palabra de Dios para que te apoderes de lo que Dios ya te ha entregado todas estas cosas que yo te estoy leyendo hoy todas estas promesas son promesas que Dios ya te entregó porque porque tú entregaste tu corazón a él y porque le has entregado ese corazón él te dice a cambio mi bella dama mi bello príncipe yo te doy todos estos beneficios yo te corono de favores yo te doy todas estas cosas pero tú debes saber como hijo de Dios que todas esas cosas te pertenecen porque él las pagó con precio de sangre y mis amados te tienes que parar en fe y le tienes que decir al enemigo sabes que tú no tienes autoridad sobre mí tú no me vas a quitar mi paz tú no me vas a quitar el favor que Dios ya a mí me entregó tienes que tomar la autoridad que Dios te ha entregado si seguimos leyendo en el versículo 3 Pedro nos dice nos clarifica y nos dice mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud todo esto lo recibimos cuando al llegar a conocer aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia tú quieres saber cuando recibes todo lo que el señor ya te ha dado es a través de la fe y es a través conociendo el carácter de Dios conociendo lo que Dios ya ha hecho por ti lo que Jesús ya hizo por ti y por mí mis amados tenemos que conocer la palabra conocer que es esta salvación conocer que es este regalo tan hermoso que Dios nos ha entregado y hay muchos que desconocen porque porque no toman el tiempo para conocer a Dios para para tener intimidad con el Espíritu Santo para tener ese tiempo con Dios para leer las escrituras para escuchar una buena predica para que el entendimiento que sea abierto y puedas ver todas estas cosas romanos 5 2 nos dice debido a nuestra fe Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios tú quieres participar de esa gloria es a través de la fe es a través de creer en Dios es a través de conocer a Dios porque fíjate que dice que debido a nuestra fe Cristo nos hizo entrar él nos dio entrada él quitó el velo él quitó lo que nos separaba de Dios y nos dio entrada a que a ese lugar de privilegio inmerecido mis amados tú eres privilegiado porque Cristo te dio ese privilegio y ahora podemos permanecer en ese lugar de privilegio a través de la sangre preciosa de Cristo podemos entrar la llave de ese privilegio inmerecido se llama fe es fe en creer en Dios creer todo lo que Dios hizo por ti y no dejar que el enemigo te meta basura en tu mente donde comiences a dudar de lo que Dios ya te ha dado y ya te ha entregado como hijo de Dios proverbios 16 7 dice cuando la vida de alguien agrada al señor hasta sus enemigos están en paz con él porque mis amados cuando tú comienzas a servir a Cristo cuando tú comienzas a agradar a Dios porque te deleitas en él porque lo buscas de corazón tú crees como te decía que va a haber alguna arma forjada que va a haber algún enemigo que va a poder más que que Dios tenerte en su mano mis amados hasta los enemigos hasta tus enemigos vas a estar en paz porque nada va a poder penetrar ese escudo de amor que Dios puso alrededor de ti cuando alguien quiera venir en tu contra lo que tú vas a dar es amor lo que tú vas a dar es paz porque porque estás impregnada impregnado de la presencia del señor quiere saber por qué perdemos la paciencia quiere saber porque en momentos de prueba nos abrumamos y y perdemos la calma es porque nos hemos salido de ese lugar de privilegio nos hemos salido porque hemos dejado que nuestra mente vuele a un lugar donde Dios no preparó para nosotros por eso el apóstol Pablo decía que deberíamos renovar la mente todos los días renueva tu mente renueva tus pensamientos amén génesis 6 8 dice pero no he encontró favor delante del señor y si yo te recuerdo en la época de noé no había venido cristo y estaba Dios diciendo habrá algún gusto en esta tierra porque acuérdate que el mundo la tierra fue destruido por el agua pero dice que no es verdad que el señor encontró favor en noé y qué hizo Dios con noé lo metió en un arca a él y a toda su familia y a un montonón de animales amén ahora te digo a ti hoy así como noé va a poder venir el diluvio de la vida pero Dios te va a resguardar a ti y a tu familia seguir a Cristo es el tesoro más grande que yo he hallado en mi vida yo no quiero vivir ni un solo día sin oír la voz de Dios caminar en el camino que Dios te trazó es la bendición más grande que tú puedes tener que el ser humano puede tener es la herencia más grande que nos ha dejado nuestro señor el poder conocer a Cristo mis amados encomienda a Dios tu vida y yo quiero cerrar con el salmo 103 y vamos a leerlo juntos porque es un salmo muy hermoso es un salmo de David y sabes que Dios decía que David tenía un corazón que le agradaba a Dios y David cometió muchísimos errores muchísimos así como tú y como yo pero mira lo bonito de lo que decía David y quiero que esto sea nuestra oración en el día de hoy que todo lo que soy alabe al Señor con todo el corazón alabaré su santo nombre que todo lo que soy alabe al Señor que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias colma mi vida de cosas buenas mi juventud se renueva como la de las águilas el Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel el Señor es compasivo y misericordioso lento para enojarse y está lleno de amor inagotable no nos reprenderá todo el tiempo ni seguirá enojado para siempre no nos castiga por todos nuestros pecados no nos trata con la severidad que merecemos pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente el Señor es como un padre con sus hijos tierno y compasivo con los que le temen pues él sabe lo débiles que somos se acuerda de que somos tan solo polvo nuestros días sobre la tierra se me fue aquí nuestros días sobre la tierra son como la hierba igual que las flores silvestres florecemos y morimos el viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiésemos estado aquí pero el amor del Señor permanece para siempre con quien con los que le temen su salvación se extiende a los hijos de los hijos amén tienes promesas amado para tu familia de los que son fieles a su pacto de los que obedecen sus mandamientos el Señor ha hecho de los cielos su trono me faltó uno más el Señor ha hecho de los cielos su trono desde allí gobierna todo alaben al Señor ustedes los ángeles ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes que están atentos a cada uno de sus mandatos si alaben al Señor ejércitos de ángeles que le sirven y hacen su voluntad alabe al Señor todo lo que él ha creado todo lo que hay en su reino que todo lo que soy alabe al Señor bueno mis amados no les puedo cerrar con un mejor verso que ese es alabar al Señor con todo lo que somos sabiendo que él nos ha dado ese favor inmerecido así que hoy le damos gracias a Dios por todas esas promesas hermosas y hoy te digo a ti que te sientes decaído que te sientes enfermo que te sientes que han venido un montón de cosas en tu contra levántate se valiente agárrate de las promesas del Señor de esos beneficios inmerecidos de ese privilegio que el Señor nos ha dado de ser llamados hijos de Dios así que levántense mis guerreros que nosotros no estamos derrotados estamos en medio de la batalla pero el Señor es el que pelea por nosotros te invito a que tú suscribas al canal de YouTube se llama whip of wisdom 30 minutes with God ahí vas a ver mensajes en inglés y en español estamos en Facebook estamos en Instagram así que conéctate dale a la campanita danos el like y comparte con todos tus amigos así nos vas a poder que este mensaje llegue a todos los rincones de la tierra Dios te bendiga Dios te aguarde te amo en el amor del Señor y nos vemos la semana que viene bendiciones 12 12 14 16 15 18 19 17 18